Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pedro Caixinha describe al fichaje bomba de Toluca, que leñó una triple amenaza. Desde el 2023 fue dirigido por un viejo conocido del balompié mexicano, con paso por Santos y Cruz Azul. El portugués Pedro Caixinha, quien entrevista para Medio Tiempo, hizo una descripción de las cualidades personales y futbolísticas del jugador de 24 años, que inició su carrera en las categorías inferiores de Sao Paulo, junto a otros futbolistas como Anthony, que juega en el Manchester United, y David Neres en el Napoli de Italia. En Sao Paulo, ya destacó a la par de Anthony, que está en el Manchester United, y Neres, que está en el Napoli. Es un jugador que ya tenía mucha proyección, pero hemos tenido que trabajarlo mucho, no en términos de su calidad individual porque tiene mucha, pero sí en el control emocional, comentó el director técnico desde Brasil. A partir de eso, ha sido un jugador determinante para nuestro equipo. Este año ha hecho con nosotros 42 partidos, y ha tenido entre goles y asistencias 24 participaciones. Es un jugador que perdimos nosotros, y muy importante, y que seguramente va a aportar todo eso al fútbol de Toluca. Toluca seguramente va a encajar en cualquier perfil. Cuando se supo del interés de Toluca, el niño habló con Pedro Caixinha para preguntarle sobre el equipo y su experiencia en la Liga MX, torneo al que pudo llegar antes, ya que el América lo buscó debido al conocimiento que tiene Andrea Dines sobre él. Caixinha también comentó que tuvo una oferta seria para irse a la Premier League, pero que no se concretó debido a que el mercado cerró antes. Por otro lado, Toluca FC presume sus millones y domina en el once ideal de la jornada 7. Toluca fue uno de los grandes protagonistas de la jornada 7, con un muy buen rendimiento colectivo. El conjunto de Renato Paiva goleó por 4 a 0 a los Xolos para escalar hasta los 17 puntos, y ubicarse como escolta de Cruz Azul 19, junto con Tigres 1. Gracias a esto, tres futbolistas de los Diablos Rojos y su entrenador fueron seleccionados con el equipo ideal de la séptima fecha del torneo nacional. Según lo dado a conocer por la Liga MX en las últimas horas, en ese sentido, los futbolistas de Toluca que integran esa alineación son Tiago Volpi, Jesús Angulo y Paulinho. Además, cabe destacar que el volante que anotó dos goles ante Tijuana fue elegido MVP de la jornada. ¿Qué esperar de Toluca en lo que sigue del torneo? Para la próxima jornada 8 visitarán la bella Airosa para enfrentarse ante los tuzos del Pachuca, que va a ser un gran duelo. Pero los del Toluca tienen la mayor probabilidad de ganar, ya que los de Pachuca no han tenido un buen torneo hasta el momento. Un duelo importante que podemos mencionar sería en la jornada 10, donde se enfrentarán ante los rojinegros de Atlas, que hoy en día también están en búsqueda de las primeras posiciones de la tabla. También, por la penúltima jornada de la competencia, visitarán a Tigres, que es uno de los equipos más competitivos y siempre buscarán estar en la liguilla. También es importante hablar de que el club hasta el momento cuenta con el goleador del torneo, que es Joao Díaz, con 5 dianas hasta el instante, y han sido un revulsivo al juego que tienen los Escarlatas. Y en sus 7 de juegos, jugados 6 los jugó de titular, y el pasado encuentro de la jornada 7 entró de cambio y anotó gol. Por último, Juan Carlos Osorio se justifica y culpa al arbitraje tras la derrota contra Toluca FC. Los Xolos de Tijuana han vuelto a sucumbir en su visita al centro del país al caer por goleada en contra de los Diablos Rojos del Toluca, dentro del activat correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX. Tras lo visto en el treno de juego en el Estadio Nemesio 10, el entrenador Juan Carlos Osorio reconoció en conferencia de prensa que fueron superados por su rival, pero que se va con el trago amargo de la actuación del arbitraje durante el partido. En el primer tiempo, si no fuimos superiores, fuimos muy iguales en cuanto a la posición de la pelota y en cuanto a opciones de juego. Me gustaría aclarar que las mejores opciones en el primer tiempo las tenemos nosotros, comentó. En el segundo tiempo, ellos crecieron, tienen un gran equipo, un buen técnico. Los felicito porque al final controlaron muy bien el juego, al final merecieron haber ganado. Está claramente demostrado que entre un gran equipo con muchos millones de dólares para reforzar su nómina, en el primer tiempo fuimos iguales en el juego y generamos más opciones reales de gol. El final extendió, no las concretamos y ellos en el segundo tiempo sí. Dentro del área y a 6 metros de distancia, el delantero tiene la ventaja y a 10 metros tiene la ventaja. Por eso el penalti, que es a 11 metros, tiene la ventaja. Él se va a patear, por eso no estoy de acuerdo con su verídico. Completó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!